¡Suscríbete al canal! Juan y Flavio, llamó Cristian, llamó Sebastián, llamó Pablo y Maximiliano, llamaron y cortaron, llamaron y cortaron, y hace más de una semana que te fuiste, que te fuiste. Es una mierda, es una mierda, es una mierda. Llamó Agustín, llamó Oscar, llamó Carlos y su hermano, llamó Soni, llamó Hernán, llamó Francisco y Federico, llamó Leo, llamó Esteban, llamó Guido y Ricardo, Ricardo, Rubén, llamaron y cortaron, llamaron y cortaron, y hace más de una semana que te fuiste, que te fuiste. Mirá Diego, está todo bien, bueno, en realidad está todo bien. No es que haya nada en especial, pero ya no queremos ser tus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!